El próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, S.A.C.T., Javier Jiménez Espriú, anunció los nombres de quienes ocuparán cargos en esta dependencia. Cedric Iván Escalante tomará el cargo de subsecretario de Infraestructura, Salma Jalife, de subsecretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Carlos Morán Moguel será el subsecretario de Transportes. El próximo coordinador de puertos y marina mercantes será Héctor López Gutiérrez, mientras que el encargado de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y Multimodal será Alejandro Álvarez Reyes Retana. Sergio Vinales Padilla será el director de Telecomunicaciones. Reconocemos su gesto de enorme confianza en la ingeniería, en las ingenierías y en los ingenieros mexicanos. ... Y le decimos usando una expresión de ya saben quién, no les vamos a fallar, dijo Andrés Manuel López Obrador quien se reunió esta mañana con ingenieros del país, entre ellos Carlos Limelú. ... Acompañan al candidato ganador de la elección presidencial a algunos de sus colaboradores, como Rocío Nález García y Víctor Villalobos, quienes han sido propuestos para ocupar las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, SACP, Energía, CENER, IDA Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, respectivamente. Por parte de los ingenieros se encuentran también el presidente de la Academia de Ingenieros de México, José Francisco Albarrán, y el presidente del Colegio de Ingenieros de México, Ascensión Medina Nieves. ... Más noticias en MSN López Obrador pide apoyo a ingenieros para definir el futuro del nuevo aeropuerto Amli y Slim se encuentran durante desayuno con ingenieros. Video del Universal, haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Italia, explosión de camión deja al menos 70 heridos. ... La explosión fue provocada por un accidente en el cual estuvo involucrado el camión que transportaba gas licuado de petróleo en una carretera cerca de Bolonia. El Universal Amli y Slim se encuentran durante desayuno con ingenieros. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asiste a un desayuno con integrantes de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de la Academia de Ingeniería de México y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El Universal gobierno no deja crisis en seguridad. Navarrete Prida Cisen es perfectible y le hacen falta cambios, pero no espía, dice el Universal. Un cancelar 00033 configuración desactivado HDHQS de lo Amli y Slim se encuentran durante desayuno con ingenieros. Amli y Slim se encuentran durante desayuno con ingenieros. El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente Italia. Explosión de camión deja al menos 70 heridos. El Universal 038 Amli y Slim se encuentran durante desayuno con ingenieros. El Universal 033 gobierno no deja crisis en seguridad. Navarrete Prida El Universal 328 Barros Sierra decidió desobedecer al gobierno. Cristina Barros Valero El Universal 333 Extorsión. Tuachicol y Narco pegan al Edomex El Universal 237 Me siento humillada por Trump. Dice de portada El Universal 042 Así recibieron a sobrecargos de avión accidentado El Universal 1-13 Así fue el terremoto en Indonesia El Universal 052 Así protegieron a Maduro de intento de ataque El Universal 032 Chava Flores. Un adiós sin voz y sin dinero El Universal 1-55 Iniciativas de AMLO que no nos gusten, se lo diremos. Pablo Gómez El Universal 432 La Seda Ayutla 14 meses sin derecho al agua El Universal 247 Crean la PGA y Cancía de AMLO en Metepec El Universal 1-16 La impresionante tormenta de arena en Arizona El Universal 038 Maduro acusa al presidente de Colombia tras atentado El Universal 1-11 Estruendo causa pánico durante mensaje de Nicolás Maduro en Caracas El Universal 038 Siguiente